¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les traigo nuevamente un unboxing porque me acaba de llegar este paquetito con algunos mangas de España. Y ahora sí vamos a abrir el paquete para ver qué mangas son, pero antes me gustaría contarles que este pedido lo hice en la tienda de Hatsukoi Store. Les voy a dejar por aquí sus links para que lo chequen, la verdad es que les recomiendo bastante esta página. Y pues vamos a ver qué. Ya los saqué del paquete porque, no están ustedes para saberlo, pero ya he grabado este video bastantes veces porque estaba peleando con el envoltorio. Ya que vienen tan bien envueltos para que no se maltraten que me costó muchísimo, muchísimo sacarlos. Además me gustaría contarles como un dato plus, por la razón por la cual me gusta comprar esta tienda, es que los tomos españoles no vienen con bolsas, pero aquí en la tienda les ponen su bolsita cada uno. Es una bolsa bastante gruesa, nada que ver con las que Panini utiliza. Entonces me gusta bastante porque nos protegen muy bien los mangas que nos envían y pues se queda la bolsita para que lo sigamos cuidando. Así que échenle un ojo a la tienda para que tengan esto. Y el primer manga que llegó es ¿Qué pasa con su amor que no encaja? Si creen que compré este manga únicamente por la estética que da de Watakoy, están totalmente en lo correcto. Debo decir que fue lo primero que me llamó la atención, creo que fue una jugada muy muy buena de la editorial, darnos esta estética a la que ya estamos acostumbrados con una historia que además me parece que todos nos gusta. Y más allá de la estética se parece a Watakoy, un poco sí. Se supone que ella es una adicta a los videojuegos, pero lo mantiene en secreto y un día decide ir a un evento donde se encuentra a él, que es un compañero de su trabajo, así que pues sí, le suena un poquito a Watakoy. Me parece que no estoy bien del todo segura, pero aparte de tener la historia de amor principal que es de estos dos, incluye otras dos historias, así que ya les contaré qué tal. A ver qué. Me encanta la portada. También llegó Queen and the Tailor. Este manga lo pedí por recomendación de Shiro Tami, ya les había dicho que cualquier cosa que me recomiende ella de Biel, lo voy a leer porque Shiro sabe lo que me gusta. Déjenme contarles que amo demasiado la edición de este manga, porque la textura de la sobrecubierta es como suavecita, como si fuera de terciopelo, y me gusta bastante porque va un poco como con la temática del manga. Y pues me encanta, es Carla Iberico. Ya leí un manga de ella que me gustó bastante, así que le tengo muchas ganas a este. También llegó Boy Meet Maria. No saben cuántas ganas le tenía a este manga, definitivamente lo quería leer desde hace mucho, mucho tiempo, pero no lo encontraba, casi siempre estaba agotado, nada más encontraba como la edición de Argentina, y no soy como muy fan de esas ediciones. Quería esta de Milky Way, sí o sí. Así que a ver qué tal está. Tengo muchas ganas ya, yo creo que va a ser el próximo que voy a leer, porque todo lo que he escuchado de este manga son únicamente cosas buenas, así que a ver qué tal está. También me llegó Megumi Itsugumi. Oigan, estaba toda emocionada hablándoles de este manga y del Omegaverse, que no me di cuenta de que la cámara no estaba grabando esta parte, sino que me acabo de dar cuenta ahorita que estoy editando, así que disculpen el escenario, pero aquí está un vistazo a este manga. Finalmente llegó el tomo número 2 de Signos de Afecto. ¡Suscríbete! Y qué les puedo decir de esta historia Definitivamente la amo Demasiado, definitivamente Lo amo a él inmensamente Y hace mucho que no Tenía sentimientos tan Fuertes por un personaje ficticio Ya que tengo Tres tomos, porque el tercero Ya viene en camino Yo creo que les voy a hacer una reseña de estos primeros Tres tomos para que conozcan esta historia Definitivamente es hermosa Ya les platiqué en un unboxing Que se los dejo por aquí Ya les había platicado un poco de qué va la historia Pero quiero hablarles más De esta fabulosa historia que con cada Capítulo me enamora más De hecho si tienen Crunchyroll Premium Si descargan el app de los mangas de Crunchyroll Están los capítulos en inglés No están todos Porque ya saben cómo funcionan esas aplicaciones Que te dan los primeros Y los van borrando según Bart subiendo Entonces Léanlos si pueden ahí Si pueden conseguir el manga Qué mejor Porque definitivamente es una historia Hermosa Que deben de conocer Gracias por ver el video Y esos fueron todos los mangas Que pedí en esta ocasión Cuéntenme por favor en los comentarios Si ya leyeron alguno Pero sobre todo Si les gustaría haber reseñado uno en el canal Les recuerdo que en la cajita de información Están el link a mis redes sociales Tengo una cuenta de TikTok Y una de Instagram Donde me gusta platicar con ustedes Por ahora me voy a despedir Pero espero verlos a todos ustedes En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!